¡Diálogo abierto! También específicamente qué hacer cuando nos están robando, nos está asaltando en ese momento incómodo. Pues hoy tenemos dos asesores en el área preventiva del delito y está acá con nosotros y le vamos a dar la bienvenida a Guillermo Calderón y Guillermo Calderón también. Bienvenidos así que a este espacio informativo de diálogo abierto. Ustedes pueden hacer sus preguntas al 0412-851-2045 y nosotros gustosamente vamos a leer sus mensajes de texto y acá los expertos en asesores en la prevención del delito van a responder amablemente. Así que comenzamos sin más preámbulos. Bienvenido Guillermo Calderón, bienvenido Guillermo Calderón a este espacio informativo. Muchísimas gracias, Erika. Vamos a comenzar. Es muy importante este tema también para toda nuestra audiencia. Lo van a escuchar aparte por Somos 93.5 FM, dos ventanas, dos vitrinas de opinión y allí en Somos 93.5 FM también está pendiente una audiencia que es fiel al programa y es muy importante el tema de hoy. ¿Qué hacer en el momento que nos está asaltando? Es muy importante. ¿Qué hacer en ese momento tan incómodo que además no sabemos qué hacer? Pues no sabemos cómo nos vamos a colocar por los nervios. Pero ustedes tienen unos tips que nos van a ayudar mucho a la colectividad y de eso se trata. Adelante. Claro, buenas tardes Angélica. Muchas gracias por tu espacio. Muy buenas tardes a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de la radio. Somos una empresa de vigilancia llamada G-Control 24. En principio nacimos como una empresa de vigilancia privada y es la actividad económica que desarrollamos. Más sin embargo, hemos querido dar un paso más allá de lo que es el simple servicio de vigilancia privada. Y nos hemos preocupado por brindarle a la comunidad unos detalles que pueden servirles de mucho en materia de seguridad preventiva. En principio comenzamos con las organizaciones en donde prestamos el servicio y nos dimos cuenta de lo productivo que era conocer de la materia preventiva. Si bien es cierto, las vigilancias privadas son empresas, son organismos civiles que prestan su servicio de manera preventiva. Entonces, fuimos ahondando mucho más en el tema y nos dimos cuenta de lo positivo que era para la ciudadanía. Y el aporte que nosotros como conocedores de la materia podíamos brindarle a la ciudadanía. Es decir, en el momento, y es muy importante lo que tú estás diciendo, solamente no se trata de vigilar una urbanización, sino que también de prestar mucho más y aportar un granito de arena. Para nuestros oyentes que nos están escuchando y estarán así, ¿qué hacer en ese momento que podemos ser víctima de la AMPA? En principio tenemos que buscar ser preventivos. Más sin embargo, también tenemos que saber cómo manejarnos al momento de que ya hemos sido abordados por algún delincuente, ya cuando la prevención ha fallado. En principio lo recomendable, y se lo recomendamos a todas las personas que nos están escuchando, que cuando el delincuente ya te aborda, lo mejor es hacer que el delincuente sienta que tiene control de la situación. No crear en él un estado de ansiedad. Si vas en tu vehículo y de repente eres abordado por un delincuente, mantén las manos visibles. Si vas a hacer cualquier tipo de movimiento, quitarte el cinturón de seguridad o cualquier otro tipo de movimiento, informale al delincuente de lo que estás haciendo. ¿Puedes darnos una demostración, una teoría? Sí, bueno, si tú estás manejando tu vehículo, en ese momento eres abordado por un delincuente, simplemente mantén las manos visibles, no hagas un movimiento falso, ni gesticules. Quizás de repente no diciendo nada, pero gesticulando, demostrando ira, también puedes producir un estado de ansiedad porque no sabes en las condiciones en que viene ese delincuente. ¿Ok? Entonces, si vas a hacer algún tipo de movimiento, mira voy a quitarme el cinturón de seguridad para que sepa que lo estoy haciendo, hay que hablar con él. Efectivamente, cuestión de que simplemente no hay mucho cruce de palabras, pero sí que el delincuente sepa de que él tiene el control de la situación. Y de inmediato, bueno, igualito en el caso de cualquier tipo de robo. ¿Es decir que en el carro yo lo puedo hacer muy lentamente o lo tengo que hacer muy rápido? No, no, no. Tienen que ser movimientos muy leves, ¿verdad? De manera que no se cree en él un nerviosismo. Si él no pierde el control de la situación, lo que nosotros tenemos que buscar es que el delito se consume, si se consuma ya en el momento en que estamos en medio de la situación, que sea rápido, que sea fluido, que no se tarde muchos minutos, que sea rápido, que lo material, bueno. ¿Qué hacer? Ya dijiste, lo hago lentamente, ya hablo con él y le digo, me voy a quitar el cinturón. ¿Ya cuando me quito el cinturón, qué hago? ¿Me bajo del carro? Inmediatamente, me bajo del vehículo y me doy la espalda a esperas de que él termine de ejecutar la acción. Es decir, de llevarse el vehículo. Y de inmediato, bueno, hacer las denuncias respectivas a los órganos de seguridad del Estado. ¿Qué hacer en ese momento para controlar los nervios? Bueno, es difícil, pero para eso tenemos que estar preparados. Precisamente para eso es todo lo que estamos haciendo en materia de prevención del delito, para que la gente, lamentablemente es así, pero tiene que estar, porque son delitos que están a la orden del día. Si, colocando otra hipótesis, si te apuntan con un armamento, ¿qué hacer en ese momento, Guillermo Calderón? Su palabra, bienvenido a Diálogo Abierto. Muchas gracias. ¿Qué hacer en ese momento cuando te están apuntando? Mira, cuando te están apuntando, simplemente deja que él controle la situación, que sea el que controle. Nunca tú lo vas a llevar a él con palabras, déjame o no, tú te entregas. Controla la situación, levanta las manos y las órdenes de él, tú las cumples lo más breve posible, sin ningún cruce de palabras. Mientras menos palabras crucen con el delincuente, más rápido sea la acción. Ya, Guillermo Calderón, un momento, tenemos problemas técnicos con el audio, sin embargo vamos a seguir conversando, Guillermo, hijo, con esta información tan importante. Seguía diciendo tu padre que no se podía mediar palabras en ese momento de apuntar con la pistola. ¿Qué hacen entonces en ese momento? No hay una fuerza física que pueda con el poder de un armamento. Ya estás en medio de la situación, como te decía anteriormente, Angélica, y ya lo mejor que hay que hacer es salir rápido de la situación. Por supuesto, lo más probable, de hecho, lo más probable es que el delincuente te aborde, no, 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 no. No, si, si, nunca. ¿Es válido usar las manos o es válido seguir corriendo? Claro, claro, no, 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 tampoco demostrar pánico, porque eso también crea ansiedad, ¿ok? Simplemente dejar que la situación fluya y que él siente que tiene el control, es todo. Bien, ahora tú manifiestas y bueno, muchísimas personas dirán, bueno, pero ¿cómo puedo tener, no puedo tener pánico si me están apuntando con un armamento? Sin embargo, tú acabas de decir algo muy importante, y es que él maneje la situación, que el delincuente vea que él la maneje. ¿En qué momento poder decir y mediar con él que todo está bien y que tú tienes el control? ¿En qué momento esa persona antisocial sabe que tiene el control? Mira, en el momento que te aborda, porque es el momento que ya eres sorprendido por el factor sorpresa. Ya el factor sorpresa llegó y es el momento del choque. Y en ese momento es donde la víctima tiene que ser lo más colaboradora posible y, como lo decía muy bien, cumplir las órdenes a cabalidad de lo que está solicitando el delincuente en ese momento. Bien, vamos, esto es completamente en vivo, amigo Guillermo Calderón, ahora sí nuevamente estamos acá y teníamos problemas técnicos, pero esto es lo sabroso de hacer un programa en vivo. Hacemos programas de calidad y con muchísimo amor y un equipo profesional que siempre está dispuesto y está pendiente de cada detalle. Así que, Guillermo, adelante, tu intervención fue muy importante. Buenas tardes. Tú me preguntabas de cómo darle a entender al que tiene la situación controlada. Es muy fácil, ya él al ver que tú ejecutas lo que él está diciendo en el momento, él se siente con la posibilidad de que tú no eres ningún elemento que lo pueda a él amedrentar. No estás armado, hiciste lo que él quería que hiciera, levantarte las manos y entregaste. ¿Por qué lo rápido? Mientras él está ejecutando la acción, tú colaboras y él sale rápido de eso y él se va. ¿Qué pasa cuando si tú en el momento que te están atacando llega un carro de un particular en ese mismo momento? Generalmente, ellos actúan por miedo, por miedo, te dan un tiro y echan a correr para que las demás personas te atiendan a ti y pierdan el interés por seguir al ladrón. Entonces, claro, en ese momento, al ejecutar rapidito, reloj, celular, cadena, entregaste todo. Rápido, rápido. Es lo primero que... Eso es lo primordial. ¿Por qué? Porque estamos en el momento de que él tiene una ansiedad por salir rápido de eso, que no lo haga en fragancia, y usted tiene la ansiedad de que él no ejecute, no accione el arma por temor a perder la vida. Bien, nosotros tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero este tema está muy interesante para todos nosotros, para toda la colectividad. ¿Qué hacer en ese momento que estamos en una situación incómoda donde nos pueden robar? Y también vamos a tocar temas en el telecajero, en el carro, en el supermercado. Tips de seguridad que son de importancia para todos nosotros. Así que regresamos en instante. Hoy estamos conversando con Guillermo Calderón, padre, Guillermo Calderón, hijo, ambos asesores de la prevención del delito. Y bueno, también llevan en sus riendas una vigilancia privada. Nosotros regresamos en instante. Diálogo Abierto